Dos vehículos con ocupantes a bordo fueron ametrallados por sujetos desconocidos. El ataque armado ocurrió en el caserío Puerto El Flor del Cantón Puerto Parada del municipio de Usulután. Tenemos dos vehículos acá en la escena. Sí, al parecer uno iba atrás del otro, pero uno era el blanco nada más y el otro quizás por el mismo impacto también salió afectado. Hay varios impactos en la pared. Sí, sí, fueron disparos que hicieron al vehículo. En este hecho dos personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas al centro médico de la ciudad de Usuluteca. ¿El lesionado era uno de los presuntos? No, 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 el lesionado era un conductor del vehículo, sí. ¿En este caso de cuál? Todavía estamos afirmando porque lo llevan ahorita a curación. De inmediato la policía desplegó un dispositivo de búsqueda que dejó la captura de este sospechoso, quien según las investigaciones habría participado en la logística de este hecho. A mí del trabajo me fueron a sacar, yo como el que nada debe, nada teme, señor. Pues sí, ellos me sacaron del trabajo, yo ni me las corrí, me posaron y todo. Pues sí, me llevan por una falsa, solo por un celular que me hallaron, solo porque me llamaron. Yo puedo tener amigos hasta decir ya no. No, pues sí, yo no pertenezco a pandillas ni nada, señor, como lo digo. ¿Y qué le han dicho que ha pasado? Pues sí, que me han dicho que yo tuve algo que ver con el accidente ese que pasó ahí. La policía aún no ha logrado esclarecer los motivos del ataque, pero extraoficialmente se conoció que podría estar ligado a una venganza por el triple homicidio ocurrido en esta misma zona el lunes por la noche. Informó para Noticeros Sucesos, Juan Carlos Díaz.